Luego de participar en las 33 Olimpiadas de la Ciencia a nivel estatal y Olimpiada regional, seis estudiantes del Bachillato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes obtuvieron su pase a la competencia nacional, que se desarrolló del 6 al 11 de noviembre en Huastepec, Morelos en el caso de Matemáticas, y del 13 al 17 de noviembre en Durango para el área de Biología y en Puebla para las áreas de Química y de Física. Las Olimpiadas Científicas son competencias académicas e intelectuales que están centradas en contenidos científicos de Química, Física, Biología, Matemáticas e Informática y tienen como finalidad premiar e incentivar a jóvenes con talento y afición por las ciencias. Ana Victoria Gutiérrez Huitrón y Jardiel Arredondo Marín, estudiantes del Bachillerato de la UA Campus Central y Campus Oriente, respectivamente, participaron en el área de Biología, mientras que Montserrat Muñoz Villanueva, Victoria Romero Martínez y Carolina Valdivia Padilla de Campus Central contendieron en el apartado de Química a Alejandra Esparza Pelcastre, representó al estado en la materia de Física. En Matemáticas, Juan Pablo de Lira, estudiante de primer semestre del Bachillerato Central, logró medalla de bronce tras reunir los puntos necesarios en la solución de problemas en determinado tiempo. Afirmó que el resultado obtenido lo motiva a seguir preparándose y enfrentar el reto en una próxima ocasión. En Biología, Jardiel Arredondo Marín, de tercer semestre del Bachillerato Oriente, obtuvo plata tras varios exámenes y etapas posteriores en las que participaron estudiantes de 31 estados del país. Con edición de Manuel Castorena, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez.